Hoy es la orgullosa que no se apagó de mí Sí, como tú, tomando cervecita Siempre me hago el nombre Y tomando cervecita Siempre me hago el nombre Hoy es la bandidosa que no se apagó de mí Hoy es la orgullosa que no se apagó de mí ¡Vamos! ¡Que te da orgullo! ¡Arreglo a tus golluses! ¡Como Mario, por cierto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!